reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta hoy es día miércoles 9 de febrero gracias por estar en la reflexión del evangelio y vamos a la escucha de la palabra del señor hoy continuamos tomando al evangelista san marcos y continuamos también con el capítulo séptimo en los versículos que van del 14 al 23 escuchemos en aquel tiempo jesús llamó de nuevo a la gente y le dijo escúchenme todos y entiéndanme nada que entre de fuera puede manchar al hombre lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola él les dijo ustedes también son incapaces de comprender no entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo porque no entra en su corazón sino en el vientre y después sale del cuerpo con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos luego agregó lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro porque del corazón del hombre salen las intenciones malas las fornicaciones los robos los homicidios los adulterios las codicias las injusticias los fraudes el desenfreno las envidias la difamación el orgullo y la frivolidad todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre palabra del señor gloria a ti señor jesús este texto hace conexión con el texto del evangelio que ayer proclamábamos y reflexionábamos sobre todo en lo que se refiere a la observancia de la ley el señor jesús quiere ir a la raíz de lo que tiene que observarse y en la raíz está precisamente el bien y ese bien que viene de parte del señor por lo mismo entonces no nos mancha lo que entra de fuera porque lo que está afuera de uno es algo relacionado con lo natural que dios hizo por lo mismo entonces los alimentos no son impuros lo que sí nos hace impuro es lo que sale del corazón del hombre y vaya que el señor dios si nos conoce y vaya que listita nos pone aquí respecto de tantos males que hasta la fecha bien son reconocidos por algunos de nosotros pero miren el desprecio del valor fundamental que es dios bueno rompe con todo tipo de convivencia en relación con él y en relación con el prójimo porque cuando se declara malo lo que dios hizo estamos declarando malo a dios cosa de lo cual no podemos nosotros estar de acuerdo reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta